¿En América todos somos latinos? La respuesta es no. Con la llegada y conquista de los europeos a tierras americanas en el año 1492, el continente sufrió modificaciones culturales y lingüísticas. De esta manera, surgieron tres conceptos que agrupan a todos los países de América. Cada uno de ellos hace referencia a la relación que tienen con España, Portugal o Francia, naciones que colonizaron a los países americanos. 1. Hispanoamérica. Se refiere al conjunto de países de América que mantienen lazos lingüísticos, históricos y culturales con España. Por lo tanto, el idioma que hablan estos países es el español. 2. Latinoamérica. Son aquellos que guardan una relación lingüística con países europeos que hablan latín, como Portugal, España y Francia. 3. Iberoamérica. Se le llaman iberoamericanos a los países que tienen relación cultural y lingüística con la península ibérica, como España y Portugal. En este caso, el ejemplo más claro en América es Brasil. 1. genteLEMENTE. 2. La música. 2. La música. 3. La música.